¡Muy buenas amigas y amigos! Bueno, mirad, muchos han sido los seguidores del canal que después de publicar la receta anterior, la famosa tarta de queso de la viña, que por cierto, espero que la hayáis probado porque está espectacular, pues bueno, lo dicho, han sido varios los seguidores del canal que me han preguntado la base de galletas, que cómo la había hecho, porque en ese vídeo sí es cierto que la saqué ya preparada y no lo expliqué. Pues bueno, pues la voy a preparar, la verdad que es una base de galletas súper sencilla y muy rápida de preparar. Mirad, ingredientes poquísimos. Ya sabéis que la base de galletas normalmente se hace con galletas tipo María. Yo las que utilizo son estas, que son unas galletas tipo María, pero con sabor a canela. Ese saborcito a canela que tienen le va a dejar un fondo de sabor espectacular. Va a marcar mucho la diferencia. Pues bueno, lo dicho, aquí tenemos 200 gramos de galletas con canela. Y luego tenemos la parte grasa, mantequilla. Tenemos 100 gramos, que le hemos dado un golpecito en el microondas para que esté líquida. Pues mirad, es súper sencillo. Lo único que vamos a hacer es introducir las galletas en este triturador, las vamos a ir toceando y las vamos a introducir. Bueno, ya tenemos la galleta. Recordad que son 200 gramos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora es darle una primera pasadita. Mirad, las hemos triturado. Pues ahora lo único que hay que hacer es agregar la mantequilla. Recordad, son 100 gramos. Volvemos. Volvemos a tapar. Le damos unos segunditos. Esto ya prácticamente lo tenemos, ¿eh? Ya os lo digo. Vamos a sacar esto y nos lo llevamos al freadero. Y mirad lo que obtenemos. Prácticamente podemos decir que es... Si mirad, es la tierra mojada. ¿Veis? Y no tiene más misterio. Eso sí, recordad, las galletas, si las cogeis con sabor a canela. Ya os digo que el toquecito de fondo que le va a dar a cualquier tarta que preparéis va a ser espectacular. Bueno, ahora viene así. Pues mirad, aquí tenemos un molde. Porque luego, bueno, sí que voy a preparar una tarta. Voy a aprovechar lógicamente la base. Es un molde desmontable. Lo que hemos hecho ha sido poner el papel de horno. Pero no hemos cogido la hoja y la hemos puesto tal cual, no. La hemos arrugado y la hemos mojado. Mirad. ¿Veis cómo se aprecia que está mojada? De ese modo se adapta perfectamente a cualquier molde que vayamos a usar. Pues ahora lo que vamos a hacer es introducir toda nuestra mezcla aquí. La vamos a distribuir, que quede lo más pareja posible. Tampoco hay que matarse, ¿eh? Tener en cuenta que estamos haciendo una base de galletas. Es algo artesanal, casero, que no lo está haciendo una máquina. Vamos a ir apretando ligeramente. Intentando, pues bueno, que quede lo más pareja posible. Más que nada para luego a la hora del corte que se vea una base lo mejor posible. Bueno, y ahora, pues mirad, ya lo tenemos casi, casi. Os lo voy a mostrar. Ahora sí, lo vamos a presionar un poquito más. Vamos a tomar un vaso, que sea lo más plano posible por la parte de abajo. Y ahora ya sí, vamos a ejercer fuerza. Queremos que nuestra base se compacte. Luego, si queréis, si os gusta lo que es la base esta que vais a probar, tengo por ahí otra receta, que es una base de galletas, igual, ¿no? Con las galletas así, tipo canela, pero que ya se prepara con algo de almíbar. Y azúcar moreno. Esa base, es una pasada. Así es que si queréis, me lo decís en los comentarios. Y la próxima vez que voy a preparar una tarta, pues la preparo y os la grabo. Bueno, esto ya lo tenemos. Es que esto es súper, súper rápido, mirad. ¿Veis? Bien pegadita por las orillas. Y esto es una base deliciosa. Ahora lo único que tenemos que hacer es llevarla al frigorífico para que la parte grasa, en este caso la mantequilla, se vuelva a solidificar y nuestra base quede durita. Nos la vamos a llevar unos 30 minutos y luego la podremos usar para cualquier tarta que queramos. Y ahí está, la famosa base de galletas, que yo la he utilizado, la utilizo mucho para la tarta de queso de la viña.